Pese a los avances en el proyecto Vía Parque Rímac, los vecinos de la organización Huascarán aseguran que no se marcharán. Según la Municipalidad de Lima, cuenta con una ley de expropiación aprobada por el Congreso para llevar a cabo estas obras. Sin embargo, los vecinos y dirigentes del lugar se oponen a dicha medida debido a que aseguran encontraron una serie de irregularidades. Huascarán cuenta con título de propiedad, somos más de 350 viviendas y lo que queremos es un futuro seguro en la zona porque ya tantos años que tenemos viviendo acá es lo único que pedimos que nos dejen vivir en paz y en tranquilidad. Según el presidente de la urbanización Huascarán, la comuna limeña nunca quiso negociar con respecto al valor de cada predio que comprende esta zona. Por el contrario, el ofrecimiento por cada vivienda fue de 30 mil dólares cuando el precio real costaría hasta cinco veces más. En todo momento nos han supuestamente amenazado bajo una ley de expropiación en la cual de esta forma se iba a desvalorizar nuestras propiedades y que los 30 mil que estaban ofreciendo en una compensación a través de unos departamentos valorizados sobre ese monto, ellos decían que era el justiprecio que nos iban a dar por nuestra propiedad. Y eso a nosotros nos parece muy injusto, sobre todo de que se haga una imposición a los vecinos con este proyecto. Asimismo, los vecinos aseguran que la ejecución de vía Parque Rimac en este sector de la ciudad se viene haciendo de manera improvisada, pues hasta hace un mes la empresa no conocía la cantidad de viviendas que serían afectadas. Pero todo esto ha sido a través de una información que nos ha dado la empresa en forma verbal, jamás bajo documentación, porque nosotros hasta el momento le hemos pedido a ellos el número de afectaciones y hace un mes y medio la municipalidad nos ha respondido de que ellos no tienen un estudio donde puedan ellos demostrar que hay un número de afectados en Huascarán. Por otro lado, Fernando Fernández, en representación de los vecinos de Huascarán, hizo un llamado a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para que sus sugerencias de considerar una alternativa de desvío sean tomadas en cuenta en pro del bienestar de las 130 familias que serían afectadas. Señora alcaldesa, usted está en sus manos una decisión, no la ha podido hacer en este tiempo. De repente, quien venga no lo podrá tomar en cuenta y de esta manera solucionar el problema. El proyecto vía Parque Rimac, en conjunto con el de Río Verde, tienen planeado convertir a Huascarán, así como otras urbanizaciones del RIMAC, en un atractivo turístico que incluirá un telesférico.